Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, soy Cris y en esta ocasión quiero que me acompañes a decorar mi altar. Como ves, está un poco revuelto porque intenté ponerlo del día de muertos, pero por diversas situaciones no pude hacerlo. Pero el día de hoy, sí, vamos a cambiar y lo vamos a renovar y vamos a darle otra nueva imagen y quiero que te quedes conmigo. Si te gustan este tipo de videos, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video nuevo. Y lo más importante, de esa manera tú me motivas a seguir trabajando y subiendo videos de este tipo. Si tú eres nuevo por acá, te agradezco por haber entrado a este video y te invito a que te suscribas. A ti que ya tienes rato de estar conmigo, de acompañarme en cada video, te agradezco de verdad con el corazón que sigas conmigo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es a retirar todo eso que no nos sirve, toda esa decoración y después vamos a limpiar y acompáñenme. Como ven, hay un montón de cosas que quitar y como es que ya les dije, tenía pensado decorar para día de muertos y pues como no lo hice todo, lo fui achocando ahí nada más y se me amontonaron las cosas y se ve bastante feo. Y miren, acá tengo unas calaveras que compré el año pasado en Prichos, estaban en liquidación, eran totalmente blancas, pero yo las pinté para hacerlas que se vean como catrinas al estilo muy, muy mexicano. Bueno, los que son de México saben de las catrinas y los que no, pues son unas calaveras pintadas con flores, hojas y muy coloridas. Y pues continuamos retirando la decoración y la vamos a poner en esta mesa. Esto es algo realmente fácil de hacer, pero muy necesario, ya que pues hay que quitar todo lo que ya no nos sirve de la decoración pasada y pues empezar a hacer el espacio para poner las nuevas decoraciones. Y como ven aquí ya hemos retirado toda la decoración de la parte de abajo, ahora vamos a quitar la cortina y le vamos a quitar todas las flores y las hojas. Para esto me subo en la parte de la escalera, descuelgo la cortina, la dejo en un ladito, regreso y ya que estoy aquí abajo, le empiezo a quitar todas las flores. Quitar estas flores es muy fácil porque solo están enganchadas. Lo que es un poco trabajoso es quitar estas hojas, ya que las tengo prendidas con alfileres de manera que no se me vayan moviendo. Las tengo prendidas desde abajo y a todo, digo, perdón, desde arriba y a todo lo largo para que tengan una mejor distribución. Y ahora vamos a retirar el crucifijo este que ya les he contado que me encanta y que yo no me imagino una vida sin las imágenes religiosas, ya que crecí dentro de la religión católica y para mí son preciosas. Es algo que yo necesito tener en mi hogar, a pesar de que yo no profeso la religión, pero me encanta tener. O sea, yo no me imagino de verdad una vida sin imágenes religiosas y pues siempre trato de tenerlas. Ahorita vamos a regresar a la Virgen de Guadalupe a la sala porque pues ya se viene el mes de diciembre. Ya se viene el 12 de diciembre, que es la fecha en la que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe y pues por ese motivo es que ya la regresé a la sala. Y pues acá estoy este acomodando la cortina blanca. Esa se va a quedar de base y nada más encima le voy a poner esto que en realidad no es una cortina. Son tres metros de tela roja que compré y que las voy a doblar a la mitad para acomodarlas. De esta manera yo más o menos me aseguro a ojo de buen cubero porque la verdad no estoy tomando una medida exacta. Y una vez que ya la tengo bien acomodada, la voy a prender con alfileres. Aquí todo en la parte del palo le voy a prender alfileres para sujetarla muy muy bien. Es algo que pues es muy útil, es muy fácil y muy rápido. Una vez que ya la tengo como capa de torero, lo que voy a hacer es hacerle esos pliegues en la parte de en medio. Es solamente ir recogiendo la tela con los dedos y al llegar al palo amarrarlo con una cinta o con lo que ustedes tengan a mano. Entonces yo aquí voy a usar un poco de curly porque es lo que tengo a la mano y con eso ya le amarré. Ahora voy a hacerle una onda y por la parte de afuera le voy a recoger pliegues para hacer la onda y también lo voy a amarrar con el curly. Una vez que ya lo tengo bien fijo, bien sujeto, entonces ya me salieron las ondas estas que ustedes pueden ver. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Lo que voy a hacer es agarrar de donde me pida mi tela que terminan los pliegues y irle levantando hacia arriba, agarrar recogiéndolos un poco y una vez que llego arriba lo amarro, lo ato, lo sujeto con el curly. Ya que tengo mi cortina así, lo que voy a hacer es hacerle pliegues también a la cortina blanca, pero estas van a estar mucho más abajo. Lo voy a hacer de los dos lados para que se quede como que abierto en la parte de en medio. Una vez que ya está listo de los dos lados, lo que voy a hacer es a subir la cortina. Para esto la voy a acomodar aquí, me voy a subir y la voy a colgar. Ya que la tengo bien colgada, bien acomodada, entonces bajo y me aseguro de que quede todo muy, muy bien. Y bueno, aquí lo que ustedes están viendo es como Antonio recoge la repisa del piso, porque como muchos ya sabrán, sufrí un accidente y pues tiré la repisa. Ahora él la va a volver a colocar. Para esto pone primero los taquetes, ya que al desprenderse se retiró con todo y taquetes. Entonces ahorita estamos cambiando nuevamente los taquetes. Él está poniendo unos, está ayudando de un martillo. Y una vez que ya tiene los cuatro taquetes que necesita listos, ahora va a poner la repisa en donde debe de ir, o sea, en la pared. Aquí como pueden ver, ya le puso un tornillo que va a servirle de guía para que él se guíe, o sea, para que él pueda medir bien dónde van a quedar los tornillos y que casen bien con los taquetes. Lo acomoda muy bien. Como ven, la repisa se rompió un pedacito de allá, pero pues considero que no le afecta en nada porque el funcionamiento es el mismo. No le afecta nada más que en la vista o porque nada más se perdió una pequeña ondita ya. Pero por todo lo demás sirve, es muy funcional. Aquí él ya la está atornillando, se está ayudando con un desarmador o destornillador o no sé cómo le llamen, de forma de cruz, porque los tornillos esa forma tienen. Y miren qué belleza. Este es un moño que hice con estas alas preciosas. Ya tengo tiempo, como tres o cuatro años con estas alas y nada más hice el moño en dorado con rojo para colgarlo de este lado de la cortina y que no se vea el curly con el que lo amarramos. Lo atamos muy bien y lo acomodamos de manera que se vea bonito nuestro moño y así es como ya quedó atado a la cortina. A mí me parece un detalle muy bonito y miren aquí tengo otros con otras alas totalmente diferentes pero pues también se ve muy muy bonito y este lo voy a usar para este lado de la cortina y ustedes pueden usar lo que tengan a mano, lo que tengan en casa. Ya ven que aquí todo se vale. Estas alas de angelito me parecieron hermosas y muy acordes para la decoración y pues así ya quedaron sujetas las cortinas, ya quedó escondido el hilo y ahora lo que vamos a pasar a hacer es a decorar nuestra repisita. Para esto traemos la virgen de bulto. Esta es de yeso, esta la compré en un tianguis. Este está muy muy bonita, tiene muy bonito detallado la cara y pues ahorita vamos a ponerles un florerito acá al lado y la cuestión aquí es ir jugando con las cosas, moverlas de un lado a otro y ver cómo nos gusta más. Aquí no hay una regla en específico, es lo que a ustedes mejor les parezcan. Este candelabro recuerden que lo hicimos aquí en el canal. Por si quieren ir a verlos, tengo un video donde hice esos dos candelabros y casi todo. A mí me gusta hacerlo, a mí me gusta hacer mis decoraciones y pues compartirlas con ustedes. Aquí vamos a usar estas velitas tipo LED, o sea de baterías y pues ya saben también que me gusta mucho utilizarlas y como les digo, aquí estamos moviendo de lugar la decoración porque pues queremos ver de qué manera nos acomodamos mejor. Es perfectamente válido. Nos tiene que gustar a nosotros porque pues somos nosotros los que vivimos en la casa. Yo comparto con mucho gusto las ideas y ustedes adaptenlas en sus casas como pues mejor les parezca. Y aquí ya tenemos el resultado listo de nuestro altar y aquí les estoy dejando una imagen. Este video lo hice con muchas complicaciones, pero aún así espero que les guste. Es con la mejor intención de que ustedes agarren alguna que otra idea para que ustedes decoren en su casa sus altares. Espero que les guste y si es así, por favor, regálenme un like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse ahora. Es completamente gratis. Yo les agradezco de todo corazón que hayan llegado hasta este momento. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!